Es momento para los espías favoritos de Fernando Rueda. En esta galería de personajes insólitos, pues aparece de todo. Y el de hoy no va a ser menos, ¿eh? Porque hoy tenemos a Madame Butterfly. Sí, señor, sí, señor. A la señora Mariposa. Durante 19 años dio el pego. ¿Y de qué manera aquel diplomático? ¿Era diplomático? Era diplomático. ¿Francés? Fíjate que un francés para que se la den con queso un francés. Fíjate, fíjate. No, los espías de larga carrera, Juan, no siempre tienen que haber trabajado en muchos casos. Lo digo porque a veces, como es el caso del que vamos a hablar esta noche, lo han hecho en un solo caso. Pero aunque no aparezca en las enciclopedias del espionaje, yo creo que sin duda lo merece. Y lo merece porque en la época en la que estábamos, Francia tenía embajada en China, cosa que no tenía Estados Unidos, y Francia llevaba los intereses de Estados Unidos en la zona. Y era una época, en los años 60, en la que aquella fue una zona convulsa, con la guerra del Vietnam y con tal. Bueno, pues detrás de todo eso, estaban, como siempre, los servicios secretos. Y en concreto, una persona, Sipeipú, 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 que nunca, nunca, Juan Antonio, recibió una preparación exhaustiva para ser espía. Fue un espía por casualidad. Casualidad que le llevó a trabajar en el espionaje 19 años de su vida. Es que lo llevaba en las salas. Pero, fíjate, representando un papel que ni ninguno de los espías que hemos hablado ahora lo debió pasar tan mal en ninguna de sus mentiras. Sipeipú trabajaba de cantante en la ópera de Pekín. En aquellos años, los papeles de mujeres los representaban hombres, pero no todo el mundo lo sabía. Un día, en esos años 60, un diplomático francés, Bernard Boussicot, bueno, fue a una de esas representaciones, y se quedó prendado de ella. O de él. No lo pudo evitar, volvió a la representación, y se acercó a ella, le dio conversación, y Boussicot estaba casado, no creas tú que era un hombre eso. El servicio secreto chino no tardó en darse cuenta de que les había llegado la gran suerte, y que, bueno, que Peipú, que un buen actor, le obligaron a convertirse en un agente del servicio secreto chino. Algo que sería ya el resto de su vida. El problema, el gran problema, se suscitó cuando la relación entre el diplomático y el espía llegó a más, y Bernard quiso mantener relaciones sexuales. Sí, tremendo esto. Fue un momento muy complicado para Peipú. Muy tenso, muy tenso, muy tenso. Pero lo estudió, lo preparó, y sabía lo que tenía que hacer, aunque dudaba de si realmente podría dar el pego o no dar el pego, ¿no? Básicamente Peipú sabía lo que tenía. Efectivamente. Pero ¿sabes lo que hizo? Mira, disimuló su sexo entre los pliegues del escroto y apretó los muslos. El engaño dio resultado. No me digas. Dio resultado esa noche y dio resultado durante 19 años, Juan Antonio. Colocose... Nada. El otro ni se enteró de nada. Estaba convencido de que era una mujer. Estaba loco de amor. El amor creció entre la pareja y el espía... Lo malo era cuando crecía. Claro. Pero bueno, él se preocuparía de que solo creciera el amor. Sí. Y el espía chino fue... Estaba ahí. Te miraba, musicó. Me voy a poner así. Ay, madre. Y el espía chino, te decía... Sí. Fue cerrando el ciclo... Fue, fue, fue. De una intensa relación amorosa... No le quedaba más remedio que... Antes de proceder a convencerle de que su vida podría correr peligro si les veían juntos. Y entonces, a cambio de eso, tratar de convencerle para que pasara... Le pasaran los secretos de Estado. En esto, el francés abandonó a su mujer. Es decir, esto ya no era una relación sexual. Esto era amor de verdad. Amor, amor apasionado. Luego, Seipeipú decidió que para poderle enganchar del todo tenía que simular un embarazo. Bueno. Entonces, él le dijo que estaba embarazada y para darle credibilidad se puso el algodón. Le dijo que como no tenía pareja en aquel grupo, en aquel país, pues tenía que irse al pueblo donde eran sus padres para allí, escondida, dar a luz a mí. Dar a luz, enganchado a un palo. Se fue, estuvo los nueve meses y volvió con un niño que debía ser rubito, pero con una cara occidental que no podía. Se parece a ti, Bursicot. Se lo enseñó a Bursicot este, este se quedó absolutamente enloquecido y a partir de ahí le dijo que le querían quitar las autoridades chinas el niño porque se habían enterado lo suyo y que habían accedido a no quitárselo a cambio de que robara secretos en la embajada. Guerra de Vietnam, la información que tenían les era muy útil y Bursicot, que estaba loco, empezó a pasarle papeles que robaban la embajada. De repente, le destenaron a Arabia Saudí, se fue como loco, volvió, nuevamente siguió pasando papeles, ya empezó a ponerse a ponerse nervioso y ya en la embajada empezaron a mosquearse de que estaba raro y le mandaron a París. Con lo cual, se les acabó el chollo al servicio secreto chino y entonces, se les acabó el chollo pero ellos estaban absolutamente encantados, Juan, porque él no se había enterado que el ping-pong este era un hombre y además, ¿qué fue del niño? les habían, no se habían enterado de que había estado robando secretos, entonces decidieron mandar al chipe y pu a Francia a que siguiera la relación en el propio París con Bernal. Y seguía con el kimono puesto, claro. Ya no, con todo puesto, claro. Entonces fue allí, se volvieron a encontrar, renació el amor, encantados, besitos, y nuevamente se puso a robar secretos, esta vez, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si peipú, imagínate, aguantaba, estaba ahí, le hacía la comida, estaba absolutamente encantado, pero pasó lo que tenía que pasar. Sí. Un día, después de 19 años, en concreto, el 5 de mayo de 1986, Bernal fue detenido y con él, nuestro espía de hoy, si peipú. ¿Y qué fue de ella? Después se descubrió, al menos, Bernal descubrió que su amor, su Madame Butterfly, era un hombre y que él no se había dado cuenta. Cuando se enteró, intentó suicidarse, Bernal. Sí, sí, la verdad es que es un shock. No lo pudo conseguir y los dos... 19 años, ¿verdad?, con el pliegue ese del escroto. Imagínate. Pero, pero bueno, dio resultado, 19 años, ¿eh? Sí, sí. Los dos fueron condenados a seis años de cárcel. Sí, me parece poco, ¿eh? Y aquí acabó su historia. Estarás conmigo, Juan Antonio, que si peipú, merece, después de esos 19 años, estar en la lista de los grandes espías de la historia. Sí. Porque engañar durante 19 años así no lo hace cualquiera. Yo le daría una pensión ahora mismo, ¿eh? Vamos.